Ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Estamos de vuelta, familia dominicana, gracias por la fiel sintonía Un saludo al flaco que le digo yo que hoy es jueves Me dice espera del viernes Es uno de nuestros camarógrafos más alegres Nunca he visto al flaco yo como bravo Siempre está con su cara sonriente, igual que nosotros para todos ustedes Que nos reinventamos a cada instante para llevarles un buen contenido Hoy en este momento vamos a hacer una conexión especial con nuestro querido compañero Roberto Neris Que como les decíamos en esta semana está en la ciudad de Nueva York Para poder compartir con nosotros esos toques saludos Que es una tradición como parte de este contenido y del toque de queda en su momento Y se mantiene vigente Así es, ahí lo vemos ya en pantalla, hola Roberto como estas Estamos relajados, peinados, chicos Sí Te ves joven Roberto Se ve Se ve Buenas tardes, buen provecho Son las 12 del mediodía ya en República Dominicana Aquí todavía son las 11 de la mañana Así que todos los que están llegando a sus hogares Que tengan un almuerzo en familia Y que lo disfruten viendo el programa número uno y líder De toda la República Dominicana en el toque del mediodía Nosotros, como siempre, Mayer, no es que me veo, es que estoy joven O sea, no veo porque tú dices te ves joven Si es que lo soy Pero un muchachito de 15 No de muchachito, no Sino joven ¿Tú te pareces a un artista, Franco Macorizano? Ay, con quien lo confunden siempre Anoche, oye, eso es el diario vivir mío Anoche estaba en una reunión con unos amigos Y había uno que no conocía de las personas que estaban reunidas Y cuando entramos en calor de la conversación Me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, sí, lo que te quiera Imagínate, vamos a hacer un negocio bastante lucrativo Y dice, ¿tú te me parece? ¿Tú eres familia de Luis Martínez? Digo, no, no, lo que pasa es que sí, realmente nos parecemos mucho De hecho, siempre nos confunden en los aeropuertos Que es donde más coincidimos En el sentido de que viajamos frecuentemente por la ciudad de Santiago Y por la capital también Y hay personas que se han acercado a mí a tirarse fotos Y después yo digo, hey, yo soy del programa, yo no soy Luis Martínez Y viceversa, Luis Martínez me ha llamado muchas veces del mismo aeropuerto Me dice, primo, nos decimos primo de confianza Cuidado con lo que usted haga por ahí Porque mucha gente me confunde con usted Y cree que yo soy el del programa del toque de mediodía Pero no, es que va, gracias a Dios Es con una persona que nos conocemos Y llevamos una vuelta a mi lado Bueno, por lo menos Sí, porque tú te imaginas Que sea uno de los sicarios que estaba mencionando Estaba mencionando en el Top 5 Que le faltó a Génesis y a los sicarios A tres sicarios ¿Quiénes? Hipólito Mejía, Leonel Fernández No, no Bueno Ah, Roberto, porque está allá Pero no está aquí Pero no, pero no Porque yo estoy allá y estoy, o sea No, no Se lo digo, si tengo que estar enfrente Ojalá yo De los tres solamente he tenido la oportunidad De entrevistar al doctor Leonel Fernández En su primer ecuatreño como presidente Pero ojalá yo poderme, poderlo sentar ahí En el estudio del programa Y decírselo Ustedes se consideran sicarios Pero fuerte Porque Le falta el calorcito de aquí Yo creo que es No, porque El frío hace muchas cosas No solamente No solamente es con un disparo O con un arma blanca Sí, sí, es cierto Que tú asesinan a la gente Que mutilan esperanzas Las personas Las personas que han muerto Por descuido De la administración De estos tres presidentes Sí Entonces, son sicarios Son sicarios Vamos a entrar en materia De cómo está el clima En la ciudad de Nueva York Mira, aquí anoche Estuve Bueno, ayer en la tarde Estuve en el programa Contacto New York Radio Te vimos ahí Te mandan saludos Dándolo todo y un poco más Sí, no, ahí fue algo breve Porque imagínate Cuando tú quieres resumen 19 años, 20 años En los medios de comunicación Más parte de tu vida personal Pues el tiempo Obviamente No te va a dar Pero sí Lo pasamos muy agradable Estuvimos también con Amado Kubri Nuestro hermano Quien es el propietario De esta emisora online Que de verdad Que los quiero felicitar Porque es un Franco Macorizano Exitoso aquí En la ciudad de Nueva York También quiero dar un saludo A mi hermano Edwin Peña Que ayer estuve con él Y está teniendo éxito Está administrado En una cadena de supermercados Aquí en Nueva York También un restaurante Bar Suyo Bar Que fui ayer No pude ir en la noche Pero fui de día Y es tremendo bar ¿En qué área queda ese bar? Eso queda en el Bronx Ok En el Bronx Ya va a entrar como parte De nuestros anunciantes Así que Bueno Este bar Hace mucho que Nuestro amigo Nos estaba llamando Porque Quería promocionarlo En el programa Y ahora con la nueva temporada Y gracias a Dios Va a entrar con nosotros Así que Felicidades A Suyo Bar Gastro En el Bronx Que ya luego Le vamos a dar Detalles De este De este concepto Un concepto A mí en lo personal Me dejó fascinado Son tres niveles Wow Sí Tres niveles Con una capacidad De unas 350 400 personas Sí De verdad que Luego le vamos a llevar Las imágenes Pero ya la temperatura Sigue el frío Aquí esto es hasta Mayo Abril Junio Del 2020 Que este frío No se va Son casi Siete meses Febrero y enero De frío Estos meses Son los más Friolentos Lo que es Bueno El frío comenzó Temprano Porque diciembre No es tan frío Pero ya lo que es Enero y febrero Son los dos meses Más caóticos En cuanto a frío Se refiere aquí En la ciudad De Nueva York Estados Unidos Otros estados Son más fríos Que este Por ejemplo Vamos a tener Toca de salud El conde Que está en Boston Pasadena El conde Wow Está con su melena Él como siempre Sí Sí Envió su saludito Paleando nieve Ya tú sabes Y nada Pero nosotros aquí Ya tenemos Muchos saluditos nuevos Hoy comenzamos Cada día Estamos colocando Esos saluditos Que los dominicanos Están enviando A sus seres queridos Allá En la República Dominica No 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 Gracias.